Hola. Estás buscando a un actor con amplia experiencia en teatro, cine, televisión, cercano a los 50, extremadamente hermoso, con facilidad para hablar 15 idiomas a la perfección, experto en esgrima, equitación, licenciado en artes plásticas, bellas artes y manipulación de alimentos. Ese no soy yo. Para todo lo demás, aquí estoy. ¡Acción! Con su permiso. Hombre, Carlitos. Doctor Pizarre. ¡Repito! ¡Ay, hola! ¿Cómo va eso, bandido? ¿Cómo está? ¿Pero qué hace usted por aquí? ¿Qué cree que no está viendo la ópera? Sí, hombre, claro que la estaba viendo, pero me aburría. ¡Ay, no digáis, hombre! Troban tres zonas de cocaína en un barco alemán de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo quieres que te presente? Como un gilipollas. Vaya. Parece que han caído unas gotillas. Muy divertida la foto con ese señor ahí. Es mi mujer. Muy guapa, ¿eh? José Luis Gil, Sancho Gracia, David Fernández, Sonia Ferrer y Jordi González. Chicos, chicos, chicos. ¿Qué os tengo dicho? Juegos de manos son de villanos. Me da la impresión de que usted me toma por un idiota. ¿Los calcetines? ¡Ya! Perrea, perrea. Perrea, perrea. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Póspero año y felicidad! Hoy, ¿qué vendrá ahora? Ba, 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 baby. Don't forget my number. Ay, esa banda de Latte Motif, un aplauso para ellos, por favor. María, ya sé que ha llegado mi día, me voy a desangrar, me tendrán que amputar el pie. Ey, hipster, mira bien lo que te digo, apréntate esa barba que pareces un mendigo, calcetín en blanco, con zapatos negros, es más horroroso que ir a casa de tu suero. El que hicimos cuando se murió mi abuela. Ictus. Por favor, por favor. Es uno de los malos oficiales del mundo. ¿Por qué Bush está tan enfadado con usted? Oye, pues no lo sé. Oiga, buenas noches, soy el presentador. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estamos? Venga, adelante. Da igual, ya ahora, después de tanto tiempo, da lo mismo lo que piensen. Total, somos un solo muñeco. No, 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 yo soy el increíble Hulk mal alimentado. No te jodes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, aquí andemos. Sí. Y tú, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, pues... Vamos a repasar que estemos todos. Aplausos. Gracias.